Para colocar en potencia primero ponemos el número que se repite, el a es el que se está multiplicando repetidas veces así que ponemos por acá ese a una sola vez y ahora en el exponente va cuántas veces así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces que se multiplica por eso en el exponente va 7. Respuesta y listo ya hemos colocado como potencia esta multiplicación.